De mero torreón, cahuila, de pura cepa, norpeño Más libre que el mismo viento, enamorado y requego En fin yo soy pura vida, desde la raíz hasta el hueso Ay, Matamoros y Lerdo, San Pedro y Gómez, palacio Ay, para hablar de amores, tiene que hablar despacio Si no ya ven en saltillo, mueren rosas a balazos Que me pongan aquí más botellas, pa' brindar por mi torreón Si no las pago con uvas, las pago con algodón Mi tierra es tierra de hombres, su fama está bien ganada Y yo por orgullo tengo, ser hijo de buena raza Que dices, prieta del alma, te vas o no pa' mi casa Vamos jugando los gallos, y que se muera el que pierda Me sobran algunos pesos, no son muchos pero cuentan Si conmigo no se llenan, con hambre nunca se queda No se pongan aquí más botellas, pa' brindar por mi torreón Si no las pago con uvas, las pago con algodón Ya siéntate aquí, Crespín Niña, siéntate a descansar Y toma los diez mil pesos por la vida de Bernal Le dieron los diez mil pesos, los amarró en su mascada Y le dijo al comandante, prevengase su acordada Prevengase su acordada y el escuadrón militar Y vámonos a Durango por ese Heracle o Bernal Heracle o Bernal decía, yo no ando de roba bueyes Yo tengo plata sellada en ese real de los reyes Qué bonito era Bernal en su caballo platero Bernal no robaba pobres, antes les daba dinero Una familia en la sierra estaba muy recortada Le dio cuatrocientos pesos para que se remediaran Adiós muchachas bonitas, ya se pasearán a gusto Ya no hayera Cleo o Bernal, ya no morirán de susto Adiós muchachas bonitas, transitan por donde quieran Ya muriera Cleo o Bernal, ya muriera Cleo o Bernal El mero león de la sierra Estado de Sinaloa, gobierno de Mazatlán Estas son las mañanitas de don Heracle o Bernal Que te vas y me dejas sin verte Que te vas y me dejas sin verte culpa tengo mujer de quererte, como me duele tener que perderte, como me duele tener que olvidarte, te voy a hacer si lo quiso el destino, ya me tocaba por ti padecer, voy a perderme en el vicio tomando y llorando un cariño que no ha de volver, tú sabes bien que mi vida es quererte, que voy a hacer si no puedo olvidarte, si ya no puedo volver a besarte, ni entre mis brazos volver a estrecharte después de tanto esperar el momento aquel momento feliz y soñado, en que pudiera decirte contento que para siempre estarías a mi lado, ahora te vas y me dejas sufriendo ahora te vas sin decirme por qué, voy a perderme en el vicio tomando, buscando un olvido que nunca hallaré, tú sabes bien que mi vida es quererte, que voy a hacer si no puedo olvidarte, si ya no puedo volver a besarte, ni entre mis brazos volver a estrecharte todo muere, todo acaba pero en mí se quedaron recuerdos que no han de borrarse más que todo, tus mentiras se quedaron grabadas en mi alma y no van a olvidarse poco a poco, lentamente en mis sienes se van dibujando las nieves del tiempo y no puedo aborrecerte a pesar de que hay muchos motivos te sigo queriendo un cielo azul con luceros y estrellas forman un marco a mi amargo dolor mientras yo vivo muriendo de pena quizá en otros brazos tú mueres de amor todo el mundo me pregunta que pasó con aquellas caricias que ayer me ofreciste yo respondo tristemente ocultando cobarde mi llanto que no me quisiste sin embargo tú lo sabes que la culpa de todos mis males te está atormentando y aunque pasen muchos años tu conciencia te hará que no olvides que sigo llorando un cielo azul con luceros y estrellas forman un marco a mi amargo dolor mientras yo vivo muriendo de pena quizá en otros brazos tú mueres de amor llego rayando el caballo el hijo del charnasqueador con su sombrero arriscado en oro y plata bordado creció el muchacho valiente en una choza de paja y se admiraba la gente de verlo jugar baraja con todo lo que ganaba compró la hacienda al contado la suerte lo había ayudado porque a su madre adoraba que ya verá que ya llegó el hijo del charnasqueano los años habían pasado las fiestas se celebraban por todas partes hablaban del hijo del charnasqueador paseándose por la plaza andaba Luis Coronado un viejo de mala traza que a Juan le había disparado el hijo del charnasqueador sus hijos no acompañaban Ernesto Luis y Gustavo ni cuando se imaginaba que su hora se había llegado el hijo del charnasqueador el hijo del charnasqueador apareció como rayo matando a los tres hermanos los arrastró en su caballo y aquí se acaba el corrido del hijo del charnasqueador con cuatro muertes les digo su padre quedó vengado yo vi de bajar un india de la sierra a la carrera más atrás venía un indito que hasta alzaba polvadera ahora sí ya me presume si la lengua te disfraza como rayas del zapato ya te burlas de tu raza yo nací en una frontera la frontera americana tengo el alma mexicana pero mi suerte es chicana porque tengo un amorcito en el pueblo de santana y eso ray huercas indito pata rajada me presumes de extranjero con tres meses que te fuiste reenganchado de bracero no te acuerdas cuando andaba sin guaraches por el cerro jucaramacara crema me da mela de chichirigüí cállense huercas groseras no me gustan las huazangas ya se pueden retirar yo no les entiendo a changas callese indio totonaco yo lo conocí en el cerro a mi ya no me echa inglés porque yo no le hago al perro jucaramacara crema me da mela de chichirigüí jucaramacara crema me da mela de chichirigüí me quiere porque ando en la borrachiera vendremos toro y vaca Vendremos la becerra Toidito venderemos chinita menos la tierra Ay que torre tan delgada Ya que no la tumbe el aire Que bonita chaparrita para el hijo de mi madre Que bonita chaparrita para el hijo de mi madre Y el que no lo quiera hacer Que vaya y vuelva a la tarde Estaba lavando a Anselma A orillas de un manantial Pasó cantando la leva Al frente iba un capitán Pasó cantando la leva Al frente iba un capitán Al ver tan linda morena Al capitán le gustó Y no le habló por la buena A fuerza se la llevó Cipriano hermano de Anselma Peleó con el capitán Valiente como una fiera Y no le pudo ganar Valiente como una fiera Y no le pudo ganar Capitán a balazo Capitán a balazo Mató a Cipriano Guzmán Y Anselma sobre sus brazos Lo contempló agonizar Y Anselma sobre sus brazos Lo contempló agonizar La tropa se había quedado Muy lejos de ese lugar Y aquel cobarde malvado Su presa quiso gozar Y aquel cobarde malvado Su presa quiso gozar Rodaron los dos al suelo La hembra y el criminal Logró la pistola en Selma Y acribilló al capitán Logró la pistola en Selma Y acribilló al criminal Se acribilló poquito a poquito Después la tierra besó Soltó su pelo bonito Y luego al viento gritó Ya estás vengado hermanito Y aquel cobarde malvado De las tres que vienen Hay cual te gusta vale dos Esa del vestido blanco Me parece la mejor Les pregunto a mis amigos Si no la han visto pasar Con su rebocito blanco Y su negro adelantar Yo le dije a mi chinita Ya no vuelas ni jamás Vámonos pa' Estados Unidos Que allá vas a descansar Yo no quiero ir para allá No lo puedo acompañar Porque no tengo vestidos Ni dinero pa' gastar No tenga cuidado China Que aquí llevo harto dinero Llegando a Estados Unidos Yo le compro hasta el sombrero Mira China Mira que silbidos da Lo único que yo te pido Que no llores por allá Ya empezó a silbar el tren Ya salió de la estación Muy prontito comeremos Cuando estemos en Torreón Que canción tan re bonita La que acaba de cantar Cánteme otra más bonita Que después le canto yo Me mandaron llamar Que cumpla con mi deber Pronto tendré que partir Nada más que vine a ver A mis padres queridos Los voy a abandonar Pa' ti te llevo en el alma Quiero que tengas calma Y me veas regresar Aunque lejos me voy Aunque lejos me voy Pero yo he de volver Pero yo he de volver A estrecharte en mis brazos Para hacerte feliz Más cuando oigas mi canción Acuérdate de mí Mis caricias y besos Te harán recordar Te harán recordar de mí No te aflitan mi amor No te aflitan mi amor De pronto volveré No quiero verte llorar No quiero verte llorar Cuando me veas llegar Chiquitita Yo te juro Que nunca te olvidaré En donde quiera que ande En donde quiera que ande Aunque sea por el aire Mis recuerdos te enviaré Aunque lejos me voy Aunque lejos me voy Pero yo he de volver Pero yo he de volver A estrecharte en mis brazos Para hacerte feliz Para hacerte feliz Más cuando oigas mi canción Acuérdate de mí Mis caricias y besos Te harán recordar de mí Vuela, vuela, pajarillo Remóntate a aquella sierra Anda y dile a aquella joven Que estoy muy triste sin ellas Llévale estas dos rositas Cortadas en la mañana Dile, dile, pajarillo Que en ellas le mando mi alma Que no se dilate tanto Que yo ya no tengo calma Cuando ya le des las flores Y miras que está llorando Dile que esas mismas penas También las estoy pasando Cuando vengas de regreso Si quiere mandar recuerdo Pídele un retrato de ella Y un rizo de sus cabellos Que quiero mirar en sus ojos Que quiero mirarme en ellos Que quiero mirar en sus ojos Que quiero mirar en sus ojos Cuando escuches este canto Yo quiero que sepas Que sepa tu qué Que soy el hombre que te ama El hombre que sufre Por tu gran querer Cuando al pie de tu ventana La alegre jarana Comience su sol Sal a escuchar en tu reja La sentida queja de mi corazón Para que sepas que te amo Y nunca te he de olvidar Y que por toda la vida En mi alma te he de llevar Para que sepas que te amo Y nunca te he de olvidar Y que por toda la vida En mi alma te he de llevar Y si este amor que te ofrezco Acepta trigueña tu corazón Quiero me entregues tu mano Trigueñita hermosa Para nuestra unión Con esta música hermosa Trigueña preciosa Te entrego mi ser Y como te quiero tanto Este amor tan santo Te da mi querer Para que sepas que te amo Y nunca te he de olvidar Y que por toda la vida En mi alma te he de llevar Para que sepas que te amo Y nunca te he de olvidar Y que por toda la vida En mi alma te he de llevar Soñar es mi destino Querer con toda el alma Sufrir en mi camino Porque te quiero Porque te quiere mi corazón Amor, te he prometido Amor, te he prodiguelo Te quiero, yo no lo niego Te lo promete el corazón Todo lo que siento No lo puedo remediar Porque yo sin tu querer Nunca puedo yo vivir Siento que tus manos Me acarician al dormir Eso es lo que me hace padecer Soñar es mi consuelo Soñar es mi imagen bella Soñar es mi delirio Tus negros ojos De los negros ojos De capulín No sé Qué siente mi alma No sé Por qué llorar Mi alma Siempre te llama Nunca la trates Con cueldas Todo lo que siento No lo puedo arremetar Porque yo sin tu querer Nunca puedo yo vivir Siento que tus manos Me acarician al dormir Eso es lo que me hace padecer Soñar es mi consuelo Soñar tu imagen bella Soñar es mi delirio Tus negros ojos Tus negros ojos De capulín No sé No sé Qué siente mi alma No sé Por qué llorar Mi alma Siempre te llama Nunca la trates Con cueldas Todo lo que siento No lo puedo arremetar Porque yo sin tu querer Nunca puedo yo vivir Siento que tus manos Me acarician al dormir Eso es lo que me hace padecer Cuántas veces en mis sueños He mirado He mirado entre las flores He mirado entre las flores Brindándome tú de ellas Su corona y sus olores Al despertar de mis sueños Se quedó mi alma herida Solo me queda Solo me queda el recuerdo Que aquello fue una mentira Lo sigo yo contemplando Aquellas hermosas flores Que miré yo en la alborada De mis sueños seductores Y al fin que sigo mirando Lo que yo miré dormido Para que no se me olvide Para que no se me olvide Y bien te mando un suspiro A Dios suspiro de mi alma Dile que yo te mandé Cuéntale ay a mi adorada Todo lo que yo soñé Vuelve sueño Que te espero Por la noche en mi morada Anda a traer noticias buenas Del sueño de mi adorada Música Música Serían las tres o cuatro de la mañana Estaban los amantes Estaban los amantes Tras la ventana Música Funditos, muy funditos Se acariciaban Música Contándose sus penas Penas amargas Música Como dos palomitas Y se decía Que solo con la muerte Se olvidaría Porque el amor del alma Que ha renacido Es un amor sincero Jamás venido Música 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 Que nada en este mundo Que nada en este mundo Nos separaba Porque el amor que es firme Jamás se acaba Música No llores que te ingrata Que estoy contigo Música Y estoy para cumplirte Lo que hoy te digo Música Porque el amor del alma Que ha renacido Música Es un amor sincero Jamás venido Música Como dos palomitas Y se decía Música Que solo con la muerte Te olvidarías Música 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 Ay mamá Yo me voy a casar Antes de que ya se me haga tarde Aunque nunca lo quiera mi padre Yo soltera no puedo quedar Música Esta vida se me va a acabar Y no sé lo dulce del amor Yo le pido a Dios ese favor Ay mamá Yo me voy a atrasar Música Santo Ñico Mi veneración Yo soltera no puedo aguantar Un marido yo quiero encontrar Aunque tenga cara de pejor Tanto un sol como garapiñón Con dinero y bueno de salud Quiero un hombre que me dé quietud A mi alma y a mi corazón Música Tengo amor y tengo mucha fe No nací para quedarme sola Aunque sea punta de pistola Pero sola no me quedaré Música No me importa lo que ya pase Quiero un hombre como de lugar Yo solita no voy a quedar Santo Ñico yo te rezaré Música Santo Ñico mi veneración Yo soltera no puedo aguantar Un marido yo quiero encontrar Aunque tenga cara de tejón Tan dulzón como garapiñón Con dinero y bueno de salud Quiero un hombre que me dé quietud A mi alma y a mi corazón Música Una vez yo fui casado Me quedé desengañado Me quedé desengañado De que la mujer que llores por demás Nomás me salí a la puerta La dejaba un poco abierta Se metí el cartero en frente Y el lechero por detrás Qué feliz es el soltero Que se amarre el pantalón Y ahora busco las solteras como yo Música Ya no quiero ser tu esposo No lo creas que es por celoso Las baldillas nunca mandan Y el que mande es el calzón Música Ya nadie me dice nada Si llego en la madrugada Como aquella mañanita que llegué Música Me tiraste con la tía Y el palo de las tortillas Y el calzón salió corriendo Que por poco me respiro Qué feliz es el soltero Que se amarre el pantalón Y ahora busco las solteras como yo Música Ya no quiero ser tu esposo No lo creas que es por celoso Las baldillas nunca mandan Y el que mande es el calzón Música Yo sufrí la pena negra Batallando con mi suegra Que se aconsejaba mal contra de mí Música Entre lados me golpearon Y a la cárcel me mandaron Y me echaron en corrida Que hasta la china me fui Qué feliz es el soltero Que se amarre el pantalón Y ahora busco las solteras como yo Música Ya no quiero ser tu esposo No lo creas que es por celoso Las baldillas nunca mandan Y el que manda es el calzón Música Soy otro divorciado Víctima de los celos Soy otro desdichado Que pierde a su mujer Música No más por cuentos falsos De gente desalmada Perdí lo que adoraba Ay que gente tan cruel Música Música Los pobres de mis hijos Pagarán las consecuencias Y De la mentira ingrata y cruel De ese alguien sin conciencia Música Música Señor tus santas leyes Se pierden en la nada Y De plano me ha matado a mí Esta infamante hablada Música Dios mío se han quebrantado Tus santos mandamientos Como ese que nos dice Que no hemos de mentir Música Dios sabe que ha pecado Quien levanto ese falso Y yo que estoy herido No se ni que decir Música Soy otro divorciado Víctima de los celos Soy otro desdichado Que pierde a su mujer Música No más por cuentos falsos De gente desalmada Perdí lo que adoraba Ay que gente tan cruel Música Música Los pobres de mis hijos Pagarán las consecuencias Y De la mentira ingrata y cruel Desde alguien sin conciencia Música Música Hasta cuando vida mía Música Me vas a decir que sí Música Aunque tu padre no quiera Música Música Tienes que quererme a mí Música 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 No se te vaya a olvidar No te muestres orgullosa Con el que te sabía amar Si por qué me has tomado Lo que te digo es verdad Yo te pruebo que soy hombre Delante de tu mamá Eres flor de amapolita Y te ríe a un resplandor Te quiero con toda el alma Yo seré tu adorador El amante que tenía Ya me lo ha representado Pa' decirle que eres mía Que me venga a reclamar Ándale Ándale Desengañado estoy Que no me quieres Exigirte que me quieras Yo no puedo Porque al cabo con mi amor A nadie ruego Es un capricho el que yo llevo en el amor Yo nunca te debo buscar Porque eso no puede ser Y el que te ruegues Eso nunca lo verás Esta es mi danzorera De que estamos de verdad Desengañado estoy Que no me quieres Exigirte que me quieras Exigirte que me quieras Yo no puedo Porque al cabo con mi amor A nadie ruego Es un capricho el que yo llevo en el amor Yo nunca te debo buscar Porque eso no puede ser El que te ruegues Eso nunca lo verás Yo nunca te debo buscar Porque eso no puede ser El que te ruegues Eso nunca lo verás Ya no vuelvas a pensar Que fuiste de mi querer Tu vida no me importa nada Ahora no es igual que ayer Y vas a padecer Y vas a padecer Que a mi me dan las ganas Tu quisiste presumir Poniéndote a decir Que me ibas a volver tu esclavo Eso nunca pudo ser Y ahora vas a ver Y ahora vas a ver Las viejas que me cargo Me la tienes que pagar Te voy a demostrar Que a mi nadie me manda Porque ahora estoy mejor Que sirvan más licor Que viva la parranda Una rosa me gustó Después de marchito Fue sangre de un botón Y ahora vas a poder derramar Y eso mismo sucedió Después que se borró Tu amor dentro de mi alma Ya no vuelvas a pensar Las veces que te amé Nomás fue por pasar el rato Si otro quiere de comer Le puedes aventar Las sobras de mi rato Ya me voy a despedir No vuelvas a decir Que nunca hicimos nada Porque puede suceder Que azotes como re De pura vacilada Porque ahora estoy mejor Que sirvan más licor Que viva la parranda ¡Aı, bá, 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 bá! Estoy recordando Llorando y tomando Tomando licor Nomás recordando Los dulces momentos Que con tus besitos Me diste tu amor Por eso me encuentro Aquí en la cantina Sufriendo la espina De la decepción Porque el sentimiento Que guardo en mi pecho Me está destrozando A mi corazón Que vengan las otras Para no acordarme De tu impiel amor A ver si tomando Se borra el recuerdo Que siente mi pecho Sangrar de dolor Por eso me encuentro Aquí en la cantina Sufriendo la espina De la decepción Porque el sentimiento Que guardo en mi pecho Me está destrozando Estrozando a mi corazón Que se desvanece Que se desvanece De la sueño Qué bonitos son los ojos de mi chata Sus ojitos han partido mi existencia Siento ganas de besar su linda cara Su recuerdo hace que pierda la paciencia Están las ocho de la noche y yo esperando A que salga el fiel lucero de mi vida Yo me paso los minutos platicando Suplicando que me dé su alma encendida Las estrellas que han mirado mi desvelo Se han reído al hablar de mis pasiones Y suspiran coqueteras en el cielo Al murmullo de mis más lindas canciones Yo le digo no te vayas mi chatita Y comprende que feliz soy a tu lado Quiero un beso de pasión de tu boquita Y así calmes mi ilusión de enamorado Voy queriendo más y más a tu persona Por mi madre te lo juro chaparrita Si supieras que aquí dentro se amontona Mil pasiones por tus ojos morenita Las estrellas que han mirado mi desvelo Se han reído al hablar de mis pasiones Y suspiran coqueteras en el cielo Al murmullo de mis más lindas canciones Y suspiran coqueteras en el cielo Yo te quiero mucho, mucho Tú eres todo mi querer Y si Dios me presta vida En mis brazos te debes Para darte de besitos Y entregarte mi querer Los que se quieren, se quieren Y con firmeza se ven Y con firmeza se ven No necesitan promesas Para poderse querer Con abrazos y besitos Se saben corresponder Yo tuve muchos amores Que me juraban promesas Juraban bajarme el cielo Y bajarme las estrellas Y bajarme las estrellas Pero un amor verdadero No se encuentra en las estrellas Se encuentra en el corazón Lo que se quiere de veras La gran China comunista Pone en peligro la paz Con las Naciones Unidas En las selvas de Vietnam Lejos me voy de mi tierra Ya me llevan a pelear Ya me llevan a pelear Voy a prestar mis servicios Al otro lado del mar Mis pobres padres queridos Lloran, lloran, lloran sin cesar Por este hijo querido Por este hijo querido Por este hijo querido Que se va para Vietnam Profundo recuerdos que dan Que llevo en el corazón De ver a mi madrecita Dándome su bendición Despedida Despedida no les doy Despedida no les doy Porque pienso regresar Despedida no les doy Ahí está mi tierra querida Ahí está mi tierra querida Que Dios no la supo dar ¡Gracias! A ti te quiero mujer, no le hace que seas paseada Te quiero, porque te quiero, porque me nace del alma Tú no sabías querer, porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí, cuando de amores te hablaba Pero llegaste a saber, que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste, lo mucho que tú me amabas Tú despreciabas mi amor, cuando en tus brazos llorabas Pero llegaste a quererme, así como yo deseabas Tú no sabías querer, porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí, cuando en tus brazos llorabas Pero llegaste a saber, que con mi amor no jugabas Y con el tiempo supiste, lo mucho que tú me amabas No es igual comer la vela que escupir el pabilito Así la vida sorprende, cuando se lleva un delito Y entre quijada y oreja, me diste con tus cuernazos Y entre yo cual manso oveja, no más cruzaba los brazos Ahora se llegó aquel día en que tenías que pagarme Ya verán las mañas mías y mis modos de cobrarme Porque no, no más consuela, aunque diga que el dichito Es igual comer la vela que escupir el pabilito Yo he avanzado buenos toros de los que se creen machitos Hasta del cuero de todos me hice buenos guarachitos Ya lo ves ahora lloras, con dolor y gran quebranto Tramando paz a los días, para disipar tu llanto Ahora sí que tengo ganas de pegar de gusto un grito Porque de las puras lanas aquí te tengo torito Ahora cabres de azoteorcas o las chivas no dan leche Mientras no espantas las moscas a otros iguasca que se echen No es igual comer la vela que escupir el pabilito Así la vida sorprende cuando se lleva un delito Entre quijada y oreja me diste con tus cuernazos Entre yo cual manso oveja no más cruzaba los brazos Corazón tú dirás lo que hacemos, lo que resolvemos Solo quiero que marques el paso y que no le hagas caso Si la ves llorar, que no te oiga que la haces tan fuerte Y no se hace con suerte Vaya a creer que le estamos rogando y que estamos deseando Volver a empezar Ay corazón, más vale así Nomás no te sobresaltes que si me fallas voy a perdir Esos ojos que tanto te miran te han dicho mentiras Esos labios que tanto has besado y en los que has probado Sabor de traición Hace tiempo que te envenenaron y se marchitaron Ten cuidado con lo que te digan aunque te bendigan Pobre corazón Ay corazón, más vale así Nomás no te sobresaltes que si me fallas voy a perdir Corazón, más si acaso no puedes y caes en sus redes Y aconsejo que tengas paciencia Será tu sentencia sufrir y callar Más como la paciencia se acaba prepara una daga Por si acaso el destino te falla y te pinta una raya que no has de brincar Ay corazón, más vale así Nomás no te sobresaltes que si me fallas mejor morir Por última vez te digo ya no me andes molestando No me gustas para mí, no te vayas alegrando Pa' que me eches esos ojos como que estás enojada Si sabes que tus enojos a mí no me importa nada Pues yo lo siento por ti si es que estás enamorada Cuando paso por tu casa piensas que yo vengo a verte Pues te quedas con las ganas, vengo a ver a la de enfrente No me culparás a mí, culparás tu mala suerte Pero si después de todo quieres que yo me contente Tendrás que quererme mucho, mucho más que a la de enfrente Déjame pasar pa' dentro un momento solamente Gracias por ver el vídeo Que seas feliz Lejos de mi que seas feliz Y que tu dicha no la perturbe el recuerdo De aquel amor que tu juraste un día tenerme Que falso fue con dolor Hoy que te vas Con un adiós pagas así A este cariño A este cariño tan sincero que te di Fue mi desgracia Adorarte Con el alma Y aunque me diste te deseo Que seas feliz Sé que con rogarte he trabajado Porque nada ya te detendrá Al irte tu terminará Mis ilusiones Mi vida entera la destruyes Con tu adiós Con tu adiós Música Música Sé que con rogarte he trabajado Música 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 Déjala destruyes con tu adiós.